¿Qué si los anticonceptivos engordan? ¿Qué si son malos? ¿Qué si nos podemos embarazar con el líquido preseminal? ¿Qué si solamente puedes tener un orgasmo de forma vaginal? Bueno, tenemos un sinfín de mitos que hemos venido escuchando o incluso nosotras mismas hemos pensado y que la verdad, a pesar de que estamos en pleno 2020, hay muchos mitos que todavía siguen. ¿Por qué? Porque no es un tema de sobremesa que tú llegues con tus amigas y oigan, chavas, ustedes alguna vez han eyaculado. Sí sucede, pero no está en común, ¿no? O que hables con tus papás o menos tus abuelos de todos estos temas, ¿no? Por eso es tan necesario desmitificar todas estas cosas e ideas que tenemos que muchas veces están incorrectas y no hay como que nos ayude una experta. Por eso les traje al especialista que es mi ginecóloga personal, Vania Santoveña, porque decía Santovella, es Santoveña. Y bueno, pues ella ahora sí que me conoce hasta lo más profundo de mi ser. Y se las traje porque me encanta que es muy amena y además siempre está ayudándoles a las personas, asesorándolas y precisamente desmitificando todas estas cosas, ¿no? Así que quédense en este episodio, recuerden que lo pueden ver también en YouTube o escuchar en Spotify. Saludos a todos. Ya me enteré que nos han escuchado en República Dominicana, en Guatemala, ¿en dónde más? En Estados Unidos y diferentes partes de México. Muy bien. Muy padre, muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ahí les va, ¿eh? Porque no crean que estamos con cualquier improvisada. La doctora Vania Santoveña es médico cirujano egresada del Tecnológico de Monterrey, especialidad de ginecología y obstetricia del Tecnológico de Monterrey, subespecialidad en medicina reproductiva por la UNAM, estancia formativa de endocrinología ginecológica en Barcelona, España, actualmente certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Comité de Biología de la Reproducción Humana. O sea, ¿te calmas, Vania? Oye, gracias por venir. No, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Yo no sé qué tan seguido te topes en tu consultorio con pacientes que digas, ¿es en serio que me está preguntando esto o que tiene esta duda? Fíjate que sí, es muy común, pero la verdad me da mucho gusto cuando me preguntan eso, porque digo, qué bueno que se me tienen la confianza de preguntarme y que están preguntando, porque me pasa muchas veces que la primera consulta no preguntan, la segunda tampoco, y la tercera me dicen, es que siempre he tenido esta duda, pero me da la pena preguntar, entonces que pregunten, claro, es excelente, me encanta eso. Exacto, exacto, porque una cosa es no preguntar, y eso es lo que queremos vencer, de verdad. Mujeres, bueno, este tema de la sexualidad es para todo, pero en este caso nos estamos enfocando a la salud sexual y a los mitos que solemos tener las mujeres, pero no sé si sea por nuestra cultura, pero muchas veces yo creo que las estadísticas salen alteradas porque las mujeres siento que no, dicen la verdad. Sí, sí pasa. Cada vez nos hemos abierto un poco más, pero sí, todavía pasa que no, siempre mienten. Sí, claro, no, o sea, no compares una mujer europea súper open mind con una mujer sudamericana o algo así, ¿no? Entonces, este es un espacio seguro, chavas, este es un espacio seguro para que ustedes se abran, para que confíen, qué mejor que con un especialista, de verdad, porque ¿qué solemos hacer? A ver, pues irnos a Google y entonces te pones a ver si es cierto que no puedo tener relaciones sexuales si estoy menstruando y te van a aparecer un sinfín de artículos, pero muchas veces de fuentes no seguras o de personas no aptas para la red. Claro, y a veces terminas más confundido, unos te dicen, no, sí es seguro, no, no es seguro, no. Entonces, sí, si no le haces caso a la información confiola, pues digo, puede salir peor. Sale peor, ¿no? Bueno, vamos a arrancarnos con el número uno, gracias a todas las que nos hicieron llegar sus mitos por Instagram. El número uno, ¿es peligroso tener relaciones sexuales durante la menstruación? Fíjate que esa es una pregunta muy común. Ajá. Digo, hay que recordar que la menstruación es algo normal, es algo natural y la verdad es que no, no pasa nada, no es peligroso. Este, ahí depende mucho de la decisión de cada pareja, o sea, si tu pareja está de acuerdo, tú también, si no tienen problema. Hay quienes dicen, no, qué asco, no, qué mugrero voy a ser. Digo, depende de cada quien, pero no pasa nada, la realidad es que no es riesgoso. Lo que sí es que hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, muchas veces tienen relaciones durante la menstruación porque dicen, bueno, pues así no tengo miedo de que me embarace y la realidad es que no necesariamente. O sea, sí es poco probable que te embaraces durante esos días porque en teoría todavía no vas a ovular, pero como no tenemos forma de predecir la ovulación, o sea, por muy regular que seas, pues realmente hay muchos factores externos que te pueden mover la ovulación. Entonces, si ovulas antes y teniendo en cuenta que los espermatozoides pueden durar vivos en el cuerpo hasta tres, cinco días, pues bueno, en una de esas pueden coincidir. Entonces, nada más siempre hay que estar en protección. Exactamente. Y también tener en cuenta que las enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar, o sea, es más probable que se contagien durante la menstruación porque como se abre un poquito el cuello del útero para que salga el flujo, pues bueno, es más fácil que las bacterias suban, etcétera. Entonces, siempre usando protección, pero vaya, no hay algo por lo que te pueda decir no es seguro, es peligroso. No, depende de cada quien. Exacto. Entonces, ¿qué medidas de higiene, aparte de usar preservativo, tú recomiendas? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Qué más recomiendas? Digo, está por demás decir el uso de preservativo porque aunque no estés menstruando, pues bueno, se recomienda siempre el uso de preservativo. Claro. Sobre todo, pues bueno, si no es una pareja estable y así. Pero... Pero sí hay que mencionarlo, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Porque muchos como que... Sí, como que no. Y te digo, muchas veces se confían con eso de que bueno, pues no me embarazo porque estoy menstruando y la realidad es que pues tampoco 100% seguro de que no te embaraces. Exacto. Entonces, sí, pues básicamente nada más tener en cuenta el uso del preservativo. O sea, si van a tomar la decisión de tener, o sea, relaciones durante la menstruación, no pasa nada, pero sí hay que ser preservativo como siempre. Ok, estar bien bañaditos. Sí, sí, claro, como siempre, como en todo momento de que aunque no estés menstruando. Claro, pero bueno, es que... Pero sí, nada en especial, la verdad es que no pasa nada, este, nada más el uso del preservativo. Ok, vale. Porque otro mito también, y siento que ese es más de los hombres, que piensan que porque estamos en nuestros días, pues no tenemos como el deseo, las ganas. Ajá. Oye, ¿y quién les dijo? A ver, o sea, a lo mejor porque ellos nos ven, este, con cólicos y todo así. Con el colchoncito caliente encima. Pues sí, por un lado puedes tener cólicos, pero por otro lado puedes tener como apetito, ¿no? Fisiologicamente se supone que pues obviamente en esos días es cuando menos deseo sexual tienes. O sea, generalmente es más cuando estás burlando, pero depende de cada mujer, o sea, de quienes sí tienen ganas. Sí, creo que no estoy de acuerdo. Exacto, varía de cada mujer, entonces. Exacto. Puede pasar. Exacto. Bueno, vamos al siguiente. No es posible embarazarse con líquido preseminal, porque pues como no eyaculó dentro, ¿verdad? Como se alcanzó a salir antes de que eyaculara, pues no creo que me pueda quedar embarazada. Ese es un gran mito. Ese es un gran mito, claro. No, pero es totalmente, sí, totalmente falso. O sea, sí se puede. Es poco probable, muy poco probable, pero sí se puede. Haz de cuenta que el líquido preseminal o preeyaculatorio, pues bueno, es un líquido que sale a través del pene durante el periodo de excitación. Aproximadamente unos 4 mililitros, pero depende de un nombre a otro. Realmente no todos es lo mismo. Y pues básicamente la finalidad de este líquido, pues es lubricar, es de que quitar un poco la acidez, porque hay que tener en cuenta que por el mismo tubito por donde salen los espermatozoides sale la orina. Entonces hay que quitar la acidez de la orina para que pueda salir el semen que es alcalino. Entonces, esa es la finalidad. Se han hecho estudios a ver de que si hay espermatozoides en el líquido, y sí hay, pero pues hay pocos. Entonces realmente la probabilidad de que te embaraces con pocos, pues no es mucha, pero sí hay, o sea, tampoco es imposible. Hay un método anticonceptivo que se llama coito interrumpido, de hecho, no sé si has escuchado. Es como el clásico, ¿no? Sí, es el clásico de que no eyaculas dentro y no pasa nada y no te embarazas. Mucha gente lo usa, o sea, de hecho es muy común. ¡Qué miedo! Ajá, porque pues precisamente dicen, bueno, X, o sea, si no tienes espermatozoides en el líquido preseminal, pues no pasa nada. Y la realidad es que pues tiene un índice de falla muy grande, o sea, se estima que hasta como el 30% de cuenta de las personas que usan el coito interrumpido, o sea, 30% en un año de usarlo se pueden embarazar. Pues, ¿cuál método anticonceptivo creen que usó mi abuelita? O sea, corte ambos, ya tenía nueve embarazos que se lograron. Mira, sí, 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 pues es que sí, realmente no es, digo, la principal falla del coito interrumpido es que no alcanzan a eyacular afuera y puede salir algo de semana adentro. Esa es la principal falla, pero como quiera el líquido preseminal puede llegar a tener algunos espermatozoides, poco probable que te embaraces, pero sí puede pasar, entonces... Sí, pues, recomendación, no se confíen. Exactamente. Y si ese mito de que no te puedes embarazar, pues es falso. A ver si es mito o realidad el siguiente. Las enfermedades de transmisión sexual no se contagian por sexo oral. Híjole. Totalmente falso. Falso. Sí, totalmente, claro. Se contagian igual por sexo oral, por sexo anal, por cualquier contacto sexual, incluso algunas de piel a piel. ¿Pie a piel? Sí, sí, sí. ¿Cómo crees? Entonces, sí, o sea... O sea, de piel a piel, aunque no sean los genitales. Aunque no sean los genitales, claro. O sea, puede, por ejemplo, digo, depende de qué tipo, pero por ejemplo el herpes, este... El virus del papiloma humano, hay muchos que con el contacto de piel a piel o sea se pueden transmitir. Entonces, sí, todas, todas las enfermedades, entonces siempre se recomienda el uso de protección. Siempre. Sí. Anótenle. ¿Sólo con penetración puedes tener un orgasmo? Eso es totalmente falso, ¿verdad? Falso. Sí. Sí. También es muy común. No sé si has escuchado del famosísimo punto G. Sí, claro. Sí, eso es muy común. Y hay quienes lo buscan y lo buscan eternamente hasta encontrarlo. Y la realidad es que hay mucha controversia, ni siquiera si existe o no. O sea, se cree que el punto G está como en la pared de la vagina, en la pared de enfrente. Hacia arriba. Ajá. Y hay quienes te pueden decir, sí, claro que sí. O sea, yo tengo más placer en el punto G. Hay quienes dicen, no, la verdad, no lo encuentro. No sé si existe. La verdad, se han hecho estudios, incluso patólogos viendo si hay algún especial ahí. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. La realidad es que, pues, no depende de ningún punto G. O sea, cada mujer tiene diferentes puntos en los que, estimulándolos, tiene placer. Y, pues, puede ser por medio del clítoris, por medio de muchas cosas. Sí. Oye, de hecho, hay mujeres que tan solo siendo tocadas de sus... Exactamente. De sus senos, de los pezones, otra área erógena que hay detrás de los oídos. Con eso puede alcanzar un orgasmo. Exactamente, sí. Depende de cada mujer, depende de la confianza que tienes con tu pareja, depende de muchas cosas. O sea, hay factores tanto físicos, pero también psicológicos. Mentales, ¿no? Claro. Sí, que ya eso sería como otro tema, pero sí es importante que lo podamos alcanzar a tocar. Que yo creo que esto es infinito. O sea, es cuestión de explorar y, número uno, abrir tu mente. Claro, claro. O abrir tu mente y amarte a ti misma, porque si tú te tienes repele y que no te quieran ni tocar, ni ver al espejo, ni nada, pues... Menos que lo haga otra persona, claro. Menos que lo haga otra persona. ¿Cómo le vas a decir qué te gusta que te haga? ¿Cómo vas a pedir con seguridad qué es lo que quieres, verdad? Claro, no, y quitarte todos esos mitos de la cabeza. O sea, porque si te la vas a pasar buscando el punto G y no la vas a encontrar nunca, pues de que no, o sea, cada quien es diferente, entonces, sí. Sí, y además si puedes tener un orgasmo con las dos o tres o cuantas formas haya, al mismo tiempo, pues qué increíble, ¿no? Claro, sí. Qué increíble. Yo digo algo, o sea, el clítoris, porque ya está comprobado científicamente, ¿no? Que la única función del clítoris es dar placer a la mujer. Así es, claro. ¿No? Sí, sí. O sea, el único. Sí, el único. Está cañón, entonces, ¿qué más respuesta no queremos? Para darnos cuenta que por algo nuestro cuerpo fue diseñado así, la naturaleza nos creó de esa forma, o sea, ese placer sexual, además que tiene cientos de beneficios en la salud, ¿no? Exactamente. Andarse mejor humor, etcétera, etcétera. Qué más calorías. Qué más calorías. Ah, ese es otro mito que, no sé si lo tenemos acá, pero que, que si tiene relaciones sexuales antes de practicar algún deporte o entrenar, ¿qué va a bajar tu rendimiento? Pues no necesariamente, o sea, vas a estar más cansado, tal vez. Depende de cómo estuve en movimiento. Pero claro, pero también más relajado, también, o sea, vaya, tiene ventajas, pero no, no necesariamente. Exacto. Así que, bueno, jugadores de fútbol, jugadoras de... No se limiten. De fútbol, no se limiten. ¿Los anticonceptivos engordan? Uy, eso también es un clásico. Bueno, la verdad es que en sí no engordan, pero cada mujer tolera de forma diferente las hormonas. Y hay diferentes tipos de anticonceptivos, diferentes tipos de hormonas, diferentes dosis. O sea, en sí no engordan, pero hay algunos que en algunas mujeres las pueden hacer retener un poquito más de líquidos. Entonces, te sientes un poquito más hinchada y, pues bueno, si te pesas, como estás reteniendo líquidos, puedes estar un poquito más pesada. Entonces, no es que engorden, pero pues bueno, si no te sientes cómoda, pero por eso hay un sinfín de anticonceptivos. O sea, y hay uno, o sea, si ese no es adecuado para ti, va a haber otro que sí. Entonces, pues ahí consiste como que estar en contacto con tu ginecólogo y decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo así o así. Y ya él te dará de que otra opción que sea más adecuada. Pero en realidad no engordan, o sea, no hay que tenerle miedo de que es que voy a engordar. O sea, no, o sea, hay muchas opciones. Voy a engordar y por eso cortea, terminas con un bebé en brazos que no necesariamente planea. Y como quiera engorda. Sí, exactamente. Entonces, no hay como ir al especialista, ir a tu ginecólogo y ya ver un método anticonceptivo mucho más adecuado para ti, ¿no? Exactamente, sí. O sea, y no necesariamente el que le funcione a tu amiga o a tu vecina te va a funcionar a ti. Entonces, sí. Claro. Sí, que yo estoy muy contenta con el parche, pero yo te comentaba en una consulta. O sea, sí sentí un poquito de cambio en mi estado de ánimo como un poquito más fluctuante. Pero también te decía, es que tengo miedo de quitarmelo y que siga igual de histérica. Y ya no tener a quién culpar. Aquí le voy a echar la culpa. O sea, ya el parche, pues ya no. Oye, es que sí, lo agarran de culpable. De que no, es que tengo estos cambios de humor por el anticonceptivo. Y me peleó con mi pareja por el anticonceptivo. Exactamente, no es el culpable de todo. Exacto. Y la otra cosa de los anticonceptivos es que mucha gente piensa que son malos, que te pueden causar daño. Sí, fíjate que hay mucha gente que se resiste a ellos. Hace muchos años los anticonceptivos eran muy diferentes y las pastillas simplemente tenían dosis así enormes. Entonces sí se empezaban a ver muchos problemas de salud por los estrógenos en dosis tan elevadas. Pero actualmente ya se usan dosis muy pequeñas, ya son muy diferentes, las combinaciones son diferentes. Entonces realmente no causa daño. Aquí el detalle es que lo tome quien realmente lo debe tomar. O sea, cuando tú te autorrecetas las cosas ahí es donde todo se sale de control. Pero si es el anticonceptivo adecuado para ti, o sea, cuando vas a la consulta con el ginecólogo, pues él evalúa tu riesgo y obviamente no te va a dar algo que no, o sea, que vaya a ser malo para ti. O sea, depende de tus antecedentes, de muchas cosas. Este, pero, pero en realidad no son malos si los toma quien realmente, o sea, en quienes está indicado, vaya. Que no tengas alguna contraindicación para tomarlos, o sea, que no los tomes nada más porque te los recomendó la vecina. Sí, claro, que porque ella está muy contenta, tu amiga, tu vecina, tú ya vayas a... Exactamente, y a lo mejor tú tienes algún antecedente que te pueda causar alguna complicación, pues bueno, mejor preguntar, y si ya ves que no hay ningún problema, no hay ningún problema, no te va a pasar nada, no son malos en general. Exacto, entonces mejor vayamos a consulta con Bani que nos oriente. Hay otro mito, que bueno, las que estamos todavía de este lado de los 30, pues no, no hemos corroborado, ¿verdad? ¿Qué? De que las que estamos más allá, pues... Sin ofender, no se ofendan, oigan, pues estamos aquí cotorreando en buen plan. Este, que la líbido, o sea, el apetito sexual disminuye conforme va pasando la edad. Sí, mira, eso generalmente sí es cierto, pero depende de muchos factores. Sí. Ajá, o el principal, bueno, uno de los factores más importantes son, pues, la secreción de hormonas, o sea, realmente lo que nos da deseo sexual, pues son las hormonas, y conforme vas creciendo, pues en los hombres va disminuyendo la producción de testosterona, en las mujeres también, las mujeres también tenemos testosterona, en menos dosis que los hombres, pero también tenemos, y también disminuye, y eso es lo que va haciendo que disminuya como que el deseo sexual. Entonces, sí disminuye con la edad, pero pues también hay muchos otros factores que influyen también. Conforme creces, pues estás más estresado, o sea, hay que tener en cuenta que esto también tiene un componente psicológico importante, entonces estás más estresado, también pues tienes más enfermedades, igual de que tienes el colesterol elevado, tus lípidos elevados, igual tienes diabetes, igual... Entonces, tienes mayor riesgo de enfermedades, más estrés, más todo, y aparte, pues va disminuyendo tu testosterona. En las mujeres, cuando se van acercando a la menopausia, pues también disminuyen los estrógenos, y eso disminuye la lubricación, entonces te da más dolor, entonces pues como que igual le puedes querer menos. Digo, no necesariamente, hay gente que no le pasa, o sea, de hecho hay quienes dicen de que no, el sexo con la edad cada vez es mejor. ¡Exacto! ¡No lo sé! Esa es mi teoría, todavía no estoy ahí, pero ahí te va, yo digo, a ver, una pareja de retirados, imagínate eso, o sea, ya no se tienen que preocupar que por el jefe, que por ir a checar, que por si... Que si me embarazo, que si no, que... O sea, ya, ya ellos ya, ya trabajaron demasiado, ya están tranquilos en su casa, este, a lo mejor que con los nietecitos, a lo mejor viajan, yo digo que es cuando se pone también interesante la cosa, ¿no? Pero digo, también existe mucho el componente psicológico de que, oh, es la misma pareja, tantos años, ya me aburrí, ya no te atreves a probar algo nuevo, entonces pues digo, son muchos factores, pero no necesariamente tiene que disminuir con la edad, o sea, depende de cada quien. Estaremos hablando de una pareja, pues, bien trabajada, madura, ¿verdad? Que se abre a experimentar. Vamos a volver a hacerse podcast a los 60, vamos a ver qué opinas. Oye, hay unas series bien interesantes, está en Netflix la de Master of Sex. Ya la he visto, ¿no? Bueno, veanla, les voy a dejar con licógnita, pero básicamente es un médico que se pone a hacer experimentos reales. Interesante. Ajá, entonces ahí ve, pues, todo a nivel, este, no sé cómo llamarle, pero a nivel científico, todo lo que ocurre, ¿no? Con el sexo, los orgasmos y todo. Lo voy a ver este fin de semana. Sí, está padre. Bueno, el que sigue. Si he usado anticonceptivos por mucho tiempo, después voy a tener problemas para embarazarme. Ese es otro mito. Sí, eso también es mito totalmente. La verdad, los anticonceptivos no tienen nada que ver en esto. Te digo, como hay muchos, la mayoría de los anticonceptivos, cuando tú los suspendes, tu ovulación regresa a la normalidad. Hay algunos que se pueden tardar un poquito más, como por ejemplo el implante, por el tipo de hormona que tiene y que se tarda tu cuerpo en eliminarla un poquito, pero te puedes tardar, no sé, tres, seis meses y todo vuelve a la normalidad. Pero en realidad no afectan tu fertilidad. Este, eso es muy común porque todos conocemos a alguien de que no puede tener hijos y de que, bueno, es que usó anticonceptivos 10 años. Y la verdad es que, pues no, o sea, de que, pues probablemente tenía otro factor que le está causando la infertilidad, pero nada tiene que ver con los anticonceptivos. Pero pues de ahí se corrió el mito. Alguien dijo, es que sí, esos fueron y ya les echamos la culpa como todo. Como siempre, ¿verdad? Exactamente, pero no, la realidad es que no afectan tu fertilidad. Pues qué buena noticia. Entonces, para los que están preocupados porque se cuidaron con un método a lo mejor más permanente, pero pues al final todo se puede, ¿verdad? Sí, claro que sí, te digo. Y los que no se pueden embarazar, digo, la realidad es que pues no te vas a dar cuenta que no te puedes embarazar hasta que realmente lo intentes. Entonces, si estuviste 10 años cuidándote, pues de que probablemente nunca pudiste, pero pues no te diste cuenta. Entonces, pero no, no hay que echarle la culpa a los anticonceptivos. Sí, ahí ya sería cuestión de que te checaran bien a ver si ya se trata de un tema de infertilidad, etcétera, ¿no? Exactamente. Otro mito es, ¿la eyaculación femenina existe? Ya sabes de que, de que existía como este, pues, mito o realidad de que las mujeres, o sea, aventaban hasta el chorro. Claro, sí, no es que el porno aparte le ha dado ideas a la gente. Exacto. Pero, mira, la realidad es que no existe tal cual, pero sí existe algo similar. En la vulva hay muchas glándulas que producen fluidos similares a los de una eyaculación. Y muchas veces pueden de que, o sea, ser más abundantes después de un orgasmo. La realidad es que no es igual en todas las mujeres. Hay quienes los tienen, hay quienes no. Te digo, no es una eyaculación propiamente, pero es como que una salida de este, de este fluido. La realidad es que muchas, ajá, hay muchas mujeres que dicen, es que, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo tengo? O muchos hombres que se obsesionan de que, oye, entonces, igual, y no tuviste un orgasmo. La realidad es que nada tiene que ver. Hay quienes los tienen, quienes no. No tienen nada que ver con el orgasmo. O sea, tú puedes tener un orgasmo y no tener absolutamente ninguna secreción así. Ajá. O puedes sí tenerlos. Depende de cada mujer. Hay quienes tienen poco. Depende igual en qué posición estás. Muchas veces no lo notas. O sea, como si estás de que parada, no sé, que escurra. Entonces, la verdad no tiene nada que ver con el orgasmo. Hay quienes los tienen, hay quienes no. Y no hay de qué preocuparse si no lo tienes o si lo tienes. Exacto. Pero a ver, eyaculación le llamas solamente cuando es en gran cantidad el fluido y que sale como en chorro. O también a ese líquido que siempre sale, ¿no? O sea, usualmente sí sale al final del orgasmo. Este, y es como, no solamente estamos hablando de lubricación, sino que realmente sí salió un pequeño. Un flujo. Sí, la realidad es que no salen todas las mujeres. Ya. Pero no tienen nada que ver con la intensidad del orgasmo ni con si tuviste o no. O sea, realmente así es la mujer en unas sí y en otras no. Y, pero pues igual, o sea, no hay que preocuparse de que, ay, ¿por qué no he tenido una eyaculación? No, nada que ver. Exacto. Este, es algo totalmente normal, tanto tenerla como no tenerla. Y aparte que no, no está ligada al orgasmo, ¿no? Sí, no necesariamente. O sea, el orgasmo. No, no necesariamente, porque la, la producción de, de fluidos está desde que empieza el periodo de excitación, para lubricar. Entonces, te digo, varía mucho de una mujer a la otra. Lo importante es que pues tengas lubricación suficiente para no tener ningún problema durante las relaciones sexuales, pero que no te obsesiones con este tema de que, oye, es que vi en algún lugar que, o sea, no. Sí. Es normal no tenerlo. Exacto. Ni con este, ni con otro, ¿no? O sea, mejor como rebotarlo con tu especialista. Sí, exacto. Oriente, y tú puedas estar como tranquila. Exactamente. Eh, creo que también se alcanza el tiempo para un par de mitos más. Sí. A ver, el imen siempre se rompe al tener relaciones sexuales por primera vez. Ay, esa es otra muy buena. No, mira, el imen es una membrana que está a la entrada de la vagina, pero como que a lo largo de los años nos hemos obsesionado mucho con el imen. O sea, de que porque si el imen es como que el reflejo de la virginidad, si está roto no eres virgen, si no sangraste no eres virgen. O sea, todo eso es mito. La realidad es que el imen tiene muchas formas. Generalmente, digo, en todas las mujeres, o sea, está roto, o sea, tiene, pues tiene que tener agujeros porque cuando tienes tu menstruación, por ahí es por donde sale el flujo. Entonces, de hecho, hay niñas que nacen con el imen totalmente íntegro y cuando tienen su primera menstruación, la sangre se acumula y se acumula y se acumula y no se dan cuenta hasta que ya empieza. Muchas veces se rompe o muchas veces no y tienen que, o sea, tienes que abrirlo quirúrgicamente. Entonces, hay quienes nacen sin imen, hay quienes tienen un imen muy flexible que incluso con la primera relación sexual no se rompe, nada más como que, o sea, se estira. Ajá, entonces realmente es un tema que igual, no hay que obsesionarse con el imen. Vaya, la virginidad depende de muchas cosas más, digo, ese es otro tema. Exacto. Pero, no, el imen, o sea, no necesariamente se tiene que romper, puede estar roto, puede no estar, puede tener muchas formas. Ok. Y hay otro, las mujeres homosexuales no necesitan realizarse el papá Nicolau. Sí necesitan, toda mujer sexualmente activa, todas tienen que hacerse papá Nicolau, porque pues bueno, es el método que tenemos para detectar cáncer cervicouterino a tiempo. ¿Solamente detectas cáncer cervicouterino con el papá Nicolau o más padecimientos? Lo que detectas es las lesiones que el virus del papiloma te causa antes de llegar a un cáncer. Entonces, por eso es como un método de tamizaje, porque es como te das cuenta, si te sale una lesión, bueno, ya haces otras pruebas, que es una colposcopía, tomas una biopsia, ya para detectar si realmente hay un cáncer o algo que tengas que tratar. Pero, sí, básicamente ese es su objetivo. Muchas veces te reportan de que, ah, bueno, vimos una infección o una bacteria, pero no es el objetivo principal del papá Nicolau. O sea, eso es porque el patólogo ahí lo vio y dijo, ah, bueno, déjame el aviso. Pero, en realidad, el objetivo sí es ver si hay alguna lesión que te pueda predisponer a cáncer. Entonces, todas las mujeres se lo deben de hacer con vida sexual a partir de los 21. 100%. Oye, pues, definitivamente con todo lo que hemos platicado, yo llego a la conclusión de que existe una diversidad increíble de variedades de personas. O sea, que ninguna es igual a otra y que no te puedes comparar y que no hay como que te hagan un traje a la medida en base a que anticonceptivos te van mejor, en base a cada cuando necesitas hacerte estudios. Entonces, ahora sí que dinos tu reflexión, tus palabras finales acerca de todo este tema. Pues, mira, mi reflexión es, no se crean de los mitos, investiguen, sí, pero tener mucho cuidado con la mala información que anda por ahí por internet, no creerle tanto a la vecina, a la amiga. O sea, más que nada, acudir a una consulta con tu médico, ginecólogo, a quien le tengas más confianza, ahí despeja todas tus dudas. O sea, para eso está el ginecólogo. O sea, ya que estás ahí, vas a gastar, este, una hora y lo que gastas pagando la consulta, lo que sea, aprovechalo. O sea, exprímelo lo más que puedas, saca todas tus dudas, para eso está. Realmente como que muchas veces llegan con pena y la verdad, pues, de que hemos escuchado todo. O sea, entonces, no les da pena decirnos absolutamente nada. ¿Cómo te va a dar pena con tu ginecóloga? Claro, exactamente. Entonces, y si no le preguntas a ella a quién, o sea, le vas a preguntar a una amiga y no sabes si lo que te va a decir, ¿es cierto? Entonces, sí, esa es la idea, o sea, acudir a tu consulta con el ginecólogo al menos una vez al año. Principalmente a partir de que tienes vida sexual, pero pues igual, también niñas, o sea, muchas veces hay mucha desinformación. Entonces, también puedes ir con el ginecólogo a sentarte, a vengo a platicar, a que me despejes todas mis dudas. O sea, muy válido. Claro. Si tenemos pacientes así. Sí, porque, oigan, también hay gente que ahora con el uso de las redes sociales, el WhatsApp y todo, que hay doctores que muy amables te los pasan, pero ahí estás queriendo casi que te dé la consulta por el WhatsApp. Entonces, estoy de acuerdo. Hay dudas muy, muy simples que, oye, pues también pagar tus mil pesos para una mini, mini dudita, pues se me hace mucho. Pero no hay que abusar de la confianza, ¿no? No hay como ir a sentarte personalmente con tu doctor. Que me da risa porque te sorprendías cuando llegué a la consulta por primera vez contigo, y que yo estaba con mi, con mi libretita. Sí, se recuerda. Y que estaba anotando y... Pero eso es lo ideal, o sea, anotas todas tus dudas, llegas a la consulta y de ahí sacas todo. Exacto. No, pues qué increíble. Y pues yo se la recomiendo mucho a ella, a Vania. Ustedes me ven aquí muy tuteándole y todo porque me da una confianza increíble, pero eso no significa que no la respete muchísimo por toda su experiencia, su profesionalismo. Es increíble, de verdad, y yo estoy sorprendida. ¿Cómo llegas y tú te sientes así como si llegaras a la caseta a mí? ¿Cómo has estado? Siéntate, pásale. Y, y este, está muy padre porque me acuerdo una de las veces que fuimos que mi esposo, salgo del consultorio y mi esposo me dice, pues, ¿quién no entraste a la consulta? Y yo, sí, vengo de allá. Pues es que se veían tus carcajadotas, este, hasta acá. Ay. Sí, es que es lo más importante, que le tengas confianza a tu médico, o sea, si no, pues, de nada sirve. Sí, claro. Sí, te digo que hasta el Papá Nicolau era la primera vez. Sí, era la primera vez que me lo hacía. Y no sé, ya estaba yo con las piernas arriba de los estribos, toda abierta y así, y hablando del clima y no sé qué, total de cuando menos pensé, ya había sacado la muestra. Y fue como, ah, qué bueno, no fue tan grave como pensé. Tan grave como me habían contado, ¿no? Qué bueno. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar, estoy en San Pedro, en la colonia del Valle, en Wellmedic. Este, y también estoy en un centro de fertilidad en la colonia Obispado, que se llama Fertilita. Entonces, cualquiera de los dos lugares, ahí puede estar. Me pueden encontrar en Instagram, como DRA, de doctora, punto. De doctora, abreviado. Ajá, punto, Vania Santa Vena. Este, también estoy en Facebook, no soy muy activa en Facebook, pero también me pueden encontrar ahí. Cualquier cosa, igual cualquier duda, me pueden preguntar por Instagram y si no, digo, me tardo un poquito en contestar, pero si no, en la consulta ahí los puedo ver. Sí, que me encanta porque Vania en su Instagram pone otros mitos de los que hablamos y muchísimos más y pone, resuelve muchísimas dudas. Que, bueno, pues qué increíble que puedas, en una red social, tener información de alguien que tiene todas las credenciales, ¿no? Oigan, pues espero que esto haya resuelto alguno de sus mitos y, pues ya saben que cualquier duda con la doctora Vania o con cualquier duda o sugerencia acerca de los episodios o si quieren proponer temas, pues son bienvenidos. Síganme ahí en Instagram porque vamos a, de repente, pues los especialistas vienen como muy generosos, como la doctora Vania, que regaló una consulta gratis en este episodio, pero todas las dinámicas son por Instagram, entonces síganla a ella, doctora abreviado Vania Santoveña y a mí, Wigelmi Gutiérrez, que es con W, ahora sí queda el teléfono de letrero, con W y latina G, E, E, L, M, Y y les aseguro que no les van a parecer muchas Wigelmi. No hay muchas Wigelmi. Aparte, aquí en el video, en YouTube, dice. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. 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 Wigelmi Gutiérrez. Wigelmi Gutiérrez.